Luis García arremetió contra el nuevo presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Labomba Rodríguez, tras haber despedido a Diego Coca de la selección mexicana a pocos partidos de haber iniciado su proceso como entrenador del Combinado Nacional. En primera instancia, el doctor tachó como terrible la salida del técnico argentino, asegurando que el problema es la materia prima que hay en el fútbol mexicano y no los entrenadores que toman el timón del de la selección nacional. Escribió García. El comentarista de TV Azteca no se guardó nada y más tarde también arremetió contra el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Mientras el gran comisionado del fútbol mexicano que no tiene ni idea del juego, da un retórico y barato discurso, el que le da las gracias en la cara a Diego Coca es Ibar Cisnega. De b*** ni hablamos, de categoría menos. Sentenció el comentarista de TV Azteca. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.